Yo quiero agradecer a Inversiones Manuel Cabrera porque necesitamos un aporte para unos medicamentos y está aquí el aporte. Aquí están los recursos para unos medicamentos que nosotros solicitamos hace apenas unos 3, 4 días. Están aquí y vamos a decirle a la persona que solicitó estos medicamentos que ya los tenemos. Lo primero que le voy a dar las gracias a Dios, que con él todo se pueda. Luego a Inversiones Manuel Cabrera por las donaciones que hizo a los medicamentos de mi hijo, que tanto los necesita. Muchas gracias. Así que nosotros vamos a hacer la entrega de estos medicamentos gracias a Inversiones Manuel Cabrera por apoyar nuestro espacio, el show del mediodía, la telerrealidad y cada iniciativa social que nosotros le presentamos. Siempre diciendo presente y marcando la diferencia con la responsabilidad social que le caracteriza.